Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio. Hablemos de familia, los saludamos desde la Delegación de Pastoral Familiar de la Arqueócesis de Manizales con el apoyo de la Delegación de los Medios de Comunicación de la Arqueócesis de Manizales. Hemos estado hablando de unos temas de familia que nos han venido enriqueciendo bastante, pero el tema de hoy es un tema muy especial. Tenemos para ustedes una invitada que ya llevamos mucho tiempo de conocerla. Es una mujer que ya tiene muchos años de camino en la fe. Además es una mujer de un testimonio de vida maravilloso con su familia. Tiene una vida literalmente hermosa y envidiable. Hablo de Melisa Zuluaga. Melisa es una mujer que lleva varios años estudiando Teología del Cuerpo en Filadelfia en el Instituto de Teología del Cuerpo con Christopher West. Y en este momento, en este instante, nos va a compartir algo hermoso que vamos a dejarlo como un legado para las familias. Melisa, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muy contenta de poder compartir este tema con todos y darlo a conocer que fue el deseo del Papa San Juan Pablo II. Bueno, entonces, con ustedes, Melisa Zuluaga Arroyal. Muchas gracias. Bueno, hola. Primero que todo, quisiera invitarlos a hacer una oración para que nos pongamos en presencia de Dios y que este ratico que tenemos sea de apertura de nuestro corazón para recibir sus gracias. Entonces, quiero recomendarles esta oración. Se llama la oración del gran misterio. Este es el libro de mi primer nivel de la maestría que estoy haciendo. Estoy viajando cada cierto tiempo, cada tres meses a Estados Unidos a hacer los módulos de la maestría. Y entonces, esta oración se llama la oración del gran misterio. Los invito a darnos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de mí, cada uno en su corazón va a repetir estas líneas. El Espíritu y la Esposa dicen, Ven. Ven, Señor Jesús. Abre nuestras mentes y nuestros corazones al gran misterio escondido en las profundidades de Dios desde toda la eternidad. Danos ojos para ver la imagen de este gran misterio en nuestra creación como hombre y mujer y en nuestro llamado a ser un solo cuerpo en la comunión marital. Danos ojos para ver la revelación definitiva de este gran misterio en nuestra redención como hombre y mujer y en nuestro llamado a ser un solo cuerpo contigo en la comunión eucarística. Planta en nosotros el deseo y la esperanza en la resurrección de nuestros cuerpos cuando todos los que respondamos a la invitación a la boda nos encontremos cara a cara contigo en la consumación eterna de las bodas del Cordero. Amén. Bueno, pues tal vez esta oración en principio va a sonar un poco elevada, términos que de pronto no oímos constantemente. Sin embargo, la idea es que al final de este ratico que tenemos que podamos orar de nuevo y decir sí, tiene sentido ahora sí, lo interiorizo un poquito más. Entonces, Señor, nos ponemos en tus manos, ilumina nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, que todo lo que pensemos, sintamos, digamos, sea para tu gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quisiera de alguna manera llamar esta charla como el ABC de la teología del cuerpo, de cómo aproximarme a la teología del cuerpo. Les voy a decir el ABC. También quiero dar una introducción, contarles un poquito de dónde viene la teología del cuerpo. para los que de pronto no han escuchado el término. Y tercero, hacer un breve, una breve recopilación, un breve resumen de lo que se puede encontrar al abordar este regalo de San Juan Pablo II. Entonces, primero, el ABC quisiera contarles que abrir el corazón, la A de abrir el corazón y abrir los ojos. Entonces, la A de abrir. Primero vamos a recordar en el Evangelio cuando el ciego Bartimeo, por ejemplo, le decía hijo de David, ten compasión de mí, que vea, yo quiero ver. Y esa misma posición la necesitamos nosotros para ver la teología del cuerpo, para ver el gran misterio, como decía la oración, para ver el gran misterio de Dios escondido desde la eternidad en el cuerpo. Entonces, abrir nuestros ojos. Señor, que vea. Señor, dame tus ojos para ver este gran misterio. Eso es lo primero. Lo segundo, yo diría la B de buscar. Y les digo lo siguiente. La B de buscar es parar un momentico y recordar el Evangelio de San Juan cuando Jesús le pregunta a los discípulos que lo siguieron, le pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que están buscando? Y esa es la pregunta que Jesús nos hace en todo el Evangelio. De hecho, el Evangelio es una respuesta al deseo del ser humano, a la búsqueda del ser humano. Entonces, hoy Jesús te pregunta y me pregunta a mí, ¿qué estás buscando? Y si nosotros paramos y nos hacemos esa pregunta y decimos, bueno, yo estoy buscando tal cosa, yo deseo tal cosa, bueno, pero ¿por qué deseo eso? No, porque... O sea, me refiero a que vamos a ir adentro, 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 adentro y vamos a reconocer lo que verdaderamente estamos buscando y se los voy a decir una palabra, o sea, estamos buscando a Dios. Nos hiciste Señor para ti e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Y la teología del cuerpo es un medio para que recordemos eso. es una aterrizada, o sea, que podamos aterrizar de nuevo en nuestra vida y decir, claro, o sea, lo que yo busco, lo que yo anhelo, lo que mi corazón anhela, eres tú. Y la C de conocer, claramente no conocemos, no amamos lo que no conocemos, nadie ama lo que no conoce. Entonces, conocer este mensaje, este regalo del Papa San Juan Pablo II, como lo he dicho ya creo que tres veces, es un regalo hermoso del Papa. Él fue un profeta, o sea, va a llegar un momento en el que recordemos el siglo anterior en el que pues tuvimos la presencia física del Papa San Juan Pablo II y digamos, wow, estuvo marcado ese siglo por las enseñanzas del Papa. Y vamos a decir, San Juan Pablo II, magno. Y eso no lo digo yo, pues porque yo, o sea, yo todavía estoy en formación, yo no soy teóloga en este momento, pero, pero se lo he escuchado a grandes teólogos y formadores en la fe increíbles son los que me han dicho eso. Y yo lo siento también. Porque un profeta, estábamos viendo ahorita un poquito de la historia, de la teología del cuerpo, o sea, cuándo empezó, cómo empezó. Imagínense que el manuscrito que el Papa empezó a escribir, lo empezó a escribir en 1974, el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Entonces, fue hace, pues muchos años, no voy a hacer la cuenta porque me estoy haciendo cuentas en este momento, pero fue hace muchos años y además fue el día de la Inmaculada Concepción. la Virgen que tenemos aquí, hermosa, desde ese momento estaba acompañando este proceso de la teología del cuerpo. Él la empezó a escribir cuando era cardenal y él iba a sacar un libro para hablar de la teología del cuerpo. y resulta que, por providencia de Dios, él no sacó el libro, pues pasaron muchas cosas a nivel histórico, él no pudo salir de su país, o sea, no vamos a hablar de historia tampoco en este momento, pero, por providencia de Dios, él solamente pudo entregar esta catequesis, porque ya vamos a ver que se tornó una catequesis, cuando fue electo Papa por providencia de Dios. Entonces, imagínense, un libro de un cardenal en comparación a una catequesis entregada por el Papa en las audiencias de cada miércoles en el Vaticano, ¿cuál tendrá más relevancia y mayor impacto? Obviamente, pues las catequesis del Papa y fue Dios el que llevó esta idea a su fin porque la trascendencia de este mensaje es altísima. Entonces, cuando ya San Juan Pablo, pues el cardenal Karol Bortilla fue electo Papa, empezó, dijo, no, pues ya sé. En ese tiempo los papas no acostumbraban sacar libros como tal, pues encíclicas sí, cartas apostólicas, pero no libros. Entonces, él dijo, no, pues ya sé, entreguemos este contenido en las audiencias de los miércoles. Y empezó a entregarlo cada ocho días desde el año, desde el 5 de septiembre de 1979 hasta el 28 de noviembre de 1984. Fueron 129 catequesis que él entregó, que dio a nivel público. Y en realidad fueron 135 que él escribió como tal, pero el contenido de las que no entregó en público, él decía que era más más sutil, más delicado, debía entregarse en ambientes más más protegidos. Y ya les cuento de qué temas eran esas catequesis que también son espectaculares. Entonces, decíamos que el Papa fue un profeta, o sea, que se puede decir que fue un profeta y es que él veía a partir de la revolución sexual como el ser humano estaba desconectando su ser del cuerpo y estábamos transformando el cuerpo en un instrumento. La revolución sexual estaba generando como consecuencia, iba a generar como consecuencia en las futuras generaciones que el cuerpo fuera un objeto de placer, un objeto de uso. Y el Papa vio eso y dijo no espere, el cuerpo revela un misterio, el misterio de Dios escondido, el misterio de Dios escondido y dijo yo les voy a mostrar, yo voy a dejar esto para que el que lo requiera lo encuentre como la teología del cuerpo y dice el Papa empezando las catequesis que el hecho de que Jesús se hubiera encarnado, el hecho de que Dios se hubiera hecho hombre hace que el cuerpo entre en la teología por la puerta principal porque el mismo Dios tuvo un cuerpo entonces si el mismo Dios tuvo un cuerpo eso hace que el cuerpo se eleve a categoría de teología por eso hablamos de la teología del cuerpo y en literalmente pues la traducción teología el estudio de Dios en el cuerpo la teología del cuerpo el estudio de Dios en el cuerpo eso vamos a ver en este ratico entonces pues ya les conté el ABC el abrir los ojos abrir el corazón el buscar lo que yo de verdad anhelo que es Dios y el conocer este regalo y simplemente quisiera pues acá tengo mi biblia un poco resquebrajada que se note el uso quien de ustedes tiene su biblia también que se le note que la usa vean papelitos post-it de todo rayada por todo lado porque porque la estudio y porque me pues es Dios hablándonos a nosotros y la teología del cuerpo pues al ser teología sale de aquí el papa lo que hace es tomar la biblia tomar lo que Dios ya nos dijo y desglosarlo y mostrarnos en en toda esta revelación ese mensaje escondido en el cuerpo ese mensaje o más bien revelado en el cuerpo sino que necesitamos ojos para verlo ese mensaje está revelado en el cuerpo entonces yo quisiera pues darles dejarles algunos mensajes muy muy importantes pues tal vez este no ojalá este no sea el único espacio que compartamos sino que puedan acercarse a la teología del cuerpo desde otros ambientes libros en fin y si quieren también a través de mis cursos les pasaremos la información y les dejaré algunos mensajes que les queden muy grabados en el corazón muy claros y que ojalá sean un primer acercamiento muy sustancioso a la teología del cuerpo entonces para empezar esta parte quisiera que ustedes resuman como ustedes resumirían la Biblia en una frase de cinco palabras entonces ese es un reto a ver cada uno ahí en su casa como resumir la Biblia en una frase de cinco palabras cada uno pensará no sé qué se le ocurre los dejo ahí para que vayan reflexionando y yo podría decir porque conozco más o menos qué responde cada uno habrá personas que digan que es algunos dicen como los mandamientos la ley de Dios lo que Dios quiere de nosotros sí es un primer acercamiento otros sé que estarán pensando en un mensaje de salvación en la salvación en bueno dejémoslo ahí en la salvación que Dios quiere salvarnos rescatarnos sí también otros estarán un poquito más cerquita diciendo el amor un mensaje de amor de Dios cartas de amor de Dios a nosotros ya por ahí se va perfilando el resumen y les quiero contar que mi profesor Christopher West es el que hace este resumen y él dice la Biblia se puede resumir en la siguiente frase Dios quiere casarse con nosotros Dios quiere casarse con nosotros como así como así explíqueme eso Dios quiere casarse con nosotros como es ese amor al que estamos llamados si tenemos vocación al matrimonio como es el amor de los esposos como son los votos en el matrimonio yo me entrego a ti yo te seré fiel en la salud en la enfermedad en la riqueza en la pobreza yo soy todo tuyo y te recibo a ti toda tú esos son los el amor de esposos son los votos matrimoniales y ese sacramento del matrimonio no es más que una muestrica de lo que Dios desea para nosotros de lo que del amor de Dios por nosotros y se los voy a mostrar en la Biblia lo vamos a desglosar un poco les pregunto si fuéramos a tomar un libro cualquiera y vamos a leerlo necesitamos leerlo rápido estamos de afán ¿cómo hacemos para leerlo? pues si si uno es práctico diría bueno pues yo leo el principio a ver cómo empieza qué es lo que pasa tan veo en la mitad cuál fue el nudo del asunto qué fue lo que pasó sí ay sí listo y veo el final a ver cómo resultó todo cómo terminó al fin quién en fin cómo resolvieron ¿sí? eso vamos a ver en la Biblia en este momento díganme con qué libro empieza la Biblia pues yo me imagino que la mayoría de ustedes saben que empieza con él Génesis muy bien y lo más importante del Génesis cuál es el el culmen del mensaje del Génesis seguramente muchos me dirán la creación cierto en el Génesis lo que más recordamos Génesis creación y la creación más importante es el ser humano el ser humano como imagen el ser humano a imagen y semejanza de Dios como varón y mujer como hombre y mujer esa es la primera parte del Génesis y podríamos decir que es el primer matrimonio sobre la tierra porque a ellos Dios les dijo el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne a Danieva Dios les dijo eso dice por esta razón en Génesis 2 24 por esta razón deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne un solo cuerpo así empieza la Biblia si vamos a la mitad en la mitad de la Biblia hay un libro muy particular no tal vez no sea muy conocido por la mayoría de nosotros y de hecho es uno de los libros de una de las reflexiones que el Papa no entregó en el Vaticano las reflexiones acerca de este libro porque son muy como les decía sutiles delicadas es un tema que es maravilloso si se toma con delicadeza con un velo dice el mismo este libro que ya les digo cuál es dice con un velo así como el velo que se le pone al al sagrario cuando abrimos el sagrario que hay un velo así con esa delicadeza y ese en esas catequesis entonces son de este libro que se llama no sé si algunos ya saben es un libro muy es un poema el cantar de los cantares un libro cortico de hecho en una época en la iglesia se prohibió que se estudiara porque es un poema de amor es un amado y una amada una búsqueda el uno por el otro y les voy a decir frases como esta o sea dice el amado amada mía te deseo te anhelo te busco la amada le contesta amado mío yo estoy aquí esperándote te abro la puerta ven entra a mi jardín y dice el amado amada mía tus pechos son como dos fuentes tus caderas son no sé qué no sé qué cuánto y entonces como que se va subiendo de tono y decimos que hace este libro en la biblia pues está en la biblia porque cuando se mira con un velo se encuentra la verdad del amor el lenguaje del cuerpo revela la verdad del amor y los místicos los santos por ejemplo Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz se acercaban a este libro del Cantar de los Cantares se aproximaban a él con ese velo y ese amor ese lenguaje del amor humano ese lenguaje del cuerpo los llevaba al éxtasis del lenguaje del amor con Dios y hay muchos escritos que revelan ese eso que experimentaban como su anhelo de Dios se despertaba y decían claro esto es lo que yo anhelo lo que mi corazón busca eres tú y a eso a ese encuentro con Dios los lleva este libro ¿por qué? porque el cuerpo revela el gran misterio de Dios y si vamos y si vamos al final de la Biblia el último libro de la Biblia todos sabemos cómo se llama cómo se llama el apocalipsis y en este libro que pues primero yo hago una salvedad casi siempre y es que es revelación el apocalipsis es una revelación maravillosa no es que sea pues muchas veces no sé si es el caso de ustedes pero muchas veces escuchamos apocalipsis y nos imaginamos es fuego meteoritos cayendo y desastre y esa no es la esencia del apocalipsis la esencia es una revelación nos revela Dios a qué estamos llamados y el último capítulo del apocalipsis no sé si saben yo no sabía tranquilos se llama las bodas del cordero de ahí está tomada una partecita de la oración que leímos que dice el espíritu y la novia dicen ven ven señor Jesús las bodas del cordero que es el matrimonio entre Cristo y su iglesia a eso estamos llamados a ese encuentro eterno a esa consumación eterna con Jesús ese encuentro eterno con la Santísima Trinidad las bodas del cordero a eso estamos llamados entonces miren que empieza la Biblia con un matrimonio el primer matrimonio de la tierra tiene en la mitad un poema de amor de esa búsqueda de ese lenguaje de ese lenguaje del amor entre el hombre y la mujer que nos eleva a ese lenguaje del amor entre Dios y nosotros y al final tenemos las bodas del cordero ese llamado a la consumación eterna con Dios esto en otras palabras se los comento en palabras del Papa San Juan Pablo II es se llama el tríptico antropológico él habla del hombre original hombre originario que es el hombre y la mujer antes del pecado original cuando nosotros pensamos en en Adanieva tal vez lo primero que se nos viene a la cabeza es esos berracos que cometían el pecado original por eso es que nosotros sufrimos dolores de parto y tenemos estos sufrimientos y y en realidad lo más lindo del libro del Génesis y de Adanieva es ese eco a la inocencia original a ese ser humano que vivía en comunión perfecta con Dios confiando plenamente en su creador en su padre esa confianza de la inocencia original ese es el hombre originario hombre original que nos cuenta el Papa y todos nosotros tenemos eco en nuestro corazón a ese a esa inocencia original es algo que que nos palpita en el corazón en el profundo ese anhelo de esa inocencia original después del pecado original viene el hombre en el segundo paso del tríptico antropológico que nos plantea el Papa el hombre caído y redimido que se llama el hombre histórico el hombre histórico caído y redimido aquí en este en esta parte del tríptico antropológico comprendemos las consecuencias de la caída de ese pecado original en nuestra relación con Dios en nuestra relación con los demás en nuestra relación con nuestro cuerpo y con la creación sobre todo en nuestra en la forma en la que nos miramos y miramos al otro tenemos ya somos capaces de mirar al otro como objeto y de dejar que nos vean como objetos el cuerpo ya no tiene la capacidad de revelar a la persona a veces es un distractor cuando a Danieva se miraban el uno al otro antes del pecado original ellos veían a través del cuerpo toda la persona acuérdense que ellos estaban desnudos y el cuerpo tenía esa capacidad de revelar a la persona no desconcentraban no eran partes del cuerpo no era la persona a Danieva y que dijo se acuerdan dijo esta si es hueso de mis huesos carne de mi carne esta si es como yo esta si es una persona esta si tiene mi misma dignidad esta si es imagen y semejanza de Dios como yo esa capacidad la tenía el cuerpo y acuérdense aquí también somos cuerpo y alma también en una época con Aristóteles en fin que escuchábamos y tal vez ustedes en filosofía en el colegio y eso se nos queda acá y yo todavía todavía me cuesta aterrizar esto y es que el cuerpo no es la cárcel del alma no es que mi cuerpo sea una cosita aquí que solamente sirve hasta que para cuidar al alma hasta que yo me muera lo que tú eres o sea tu cuerpo revela quién eres tú tú eres tu cuerpo tú eres tu cuerpo y eso no lo digo yo eso lo dice el Papa y eso lo dice la Biblia tú eres tu cuerpo tu cuerpo no es un instrumento de placer ni de uso tú eres tu cuerpo lo que le haces a tu cuerpo te lo haces a ti lo que le haces por eso los pecados que son más digamos condenados o más hablados como como que hacen daño contra el propio cuerpo o el cuerpo de otros porque lo que le haces a tu cuerpo se lo haces a tu corazón el cuerpo tiene una conexión directa con el corazón y el corazón como es el lugar de encuentro con Dios que es lo que dice el catecismo el centro del hombre lo que le haces a tu cuerpo le haces al corazón entonces yo porque iba por allá mejor dicho Espíritu Santo ubícame otra vez vean me salió el tema pero bueno entonces íbamos hablando del hombre histórico perdón el hombre originario original el hombre histórico caído y redimido si caído por el pecado original y redimido por Cristo el hombre que le revela al hombre quien es el hombre ese es Jesucristo Jesucristo le revela al hombre quien es el hombre entonces si queremos de verdad saber quienes somos miremos a Jesús y en la teología del cuerpo esto tiene mejor dicho mucha tela para cortar que ahorita no la alcanzamos a desglosar pero Jesús le revela al hombre quien es el hombre y a que está llamado o sea nuestra medida de nuestro ejemplo hacia donde apuntamos es Jesús porque además ni siquiera por nuestros propios méritos vamos a lograr ser como él ni nuestro propio esfuerzo sino por su gracia su gracia de redención porque él nos dio nos dejó al Espíritu Santo y el Espíritu habita en nosotros nos hace nuevos nos hace nacer de nuevo ser nuevas criaturas tener un corazón de carne que ese corazón de piedra se transforma en un corazón de carne eso lo hace el Espíritu vivo en nosotros y ese hombre caído redimido y finalmente la tercera etapa del tríptico antropológico del Papa es el hombre escatológico el hombre llamado a la gloria que es que es ese hombre llamado a las bodas del Cordero a ese matrimonio a ese encuentro de consumación eterna con Dios ese es el tríptico antropológico de la teología del cuerpo que nos revela quienes somos y a que estamos llamados la teología del cuerpo nos con la teología del cuerpo del Papa quería mostrarnos que el cuerpo puede revelar eso quienes somos que es una cuestión de identidad quienes somos nuestra verdadera identidad y a que estamos llamados que es un tema de vocación cuál es nuestra vocación nuestra vocación al amor primero que todo y luego nuestra vocación al matrimonio es una vocación es un llamado de Dios o la vocación a la la virginidad cristiana que llama al Papa de esa manera que también es un llamado de Dios entonces la teología del cuerpo tiene una respuesta a la pregunta por la identidad el quien soy y por la vocación a que estoy llamada eso también lo vamos a encontrar y lo experimentamos al estudiar y más que al estudiar al vivir la teología del cuerpo al ser de al partir de nuestra identidad es algo que lo entendemos como lo interiorizamos muy vivencial es muy vivencial porque te habla de ti de tus búsquedas de tus caídas lo hace tangible por eso es que el papa lo llama el tríptico antropológico o sea es del hombre tiene que ver conmigo y bueno pues yo quisiera finalmente pues agradecerles por compartir este espacio invitarlos a conocer este tema más a fondo invitarlos a compartir esto que ustedes están viendo con personas con todo el mundo en realidad y a participar en los cursos o buscar ustedes mismos cursos en los que puedan aprender este tema libros y demás y les voy a poner una tarea una misión y la misión es la siguiente o sea esto que estamos haciendo aquí no es por recochar ustedes no están viendo esto porque sí sino que yo en todas mis charlas y mis cursos digo lo siguiente y es que nosotros encontramos la teología del cuerpo y primero nos la ponemos o sea primero nosotros la experimentamos la vivimos nosotros es necesario y tú y yo tenemos necesidad necesidad de este tema Dios quiera y con su gracia que tú lo puedas experimentar para que primero tú recibas esa sanación y esa misericordia de Dios a través de esta teología del cuerpo y segundo yo le llamo el ser misioneros de la misericordia porque la humanidad decía el papa no yo con la revolución sexual en fin es como si la humanidad estuviera yendo hacia un abismo y todo tiene que ver con lo mismo o sea la revolución sexual después la anticoncepción que se dieron más o menos en la misma época una cosa llevó a la otra la otra llevó a la una con la anticoncepción con las relaciones prematrimoniales el aborto el matrimonio homosexual la ideología de género y vamos hacia un abismo y no nos estamos dando cuenta tal vez y creemos que estamos en lo cierto y nos hablan la sociedad nos habla de muchos temas y decimos sí, sí, eso sí tiene sentido tiene sentido pero nos están desconectando de nuestra identidad y en el momento en el que estamos en ese abismo en el fondo del abismo decimos no espere como que hay algo que no me dijeron bien hay algo que no me explicaron bien y la teología del cuerpo nos rescata ahora una vez estemos rescatados hay muchas personas acá muchas y en otro espacio les digo cuántas y cómo y por qué pero muchas y nuestra mirada hacia esas personas no debe ser una mirada de juicio no el Papa tuvo una mirada de misericordia y Jesús tiene una mirada de misericordia y dice espere es que miren miren lo que pasa y les muestra la teología del cuerpo nos muestra la teología del cuerpo y nosotros estamos invitados a eso para rescatar porque tenemos en este en este fondo del abismo es espere quien soy al fin yo que tiene que ver mi cuerpo conmigo mi cuerpo no era pues un instrumento de placer no era pues que si me gustaban los hombres las mujeres y si me quería hacer una cirugía y si no sé cuántas cosas no era pues así que lo que yo sintiera era lo lo que yo era me mintieron o sea porque estoy muy de hecho todo lo que me han dicho y todavía no sé quién soy ahí llegamos nosotros a rescatar misioneros de la misericordia bueno entonces pues después de haber compartido ya este espacio quisiera cerrar como les dije con la oración y pidiéndole al Espíritu Santo que que algo nos haya quedado en el corazón y que cuando la volvamos a escuchar digamos ve si ya entiendo cositas y que este sea un primer acercamiento a a este gran regalo del Papa Juan Pablo II entonces nos ponemos en tu presencia Señor de nuevo aunque no hemos estado todo el tiempo en tu presencia queremos orar de nuevo con esta oración del gran misterio cada uno en su corazón va repitiendo estas palabras el Espíritu y la novia dicen ven ven Señor Jesús abre nuestras mentes y nuestros corazones al gran misterio escondido en las profundidades de Dios desde toda la eternidad danos ojos para ver la imagen de este gran misterio en nuestra creación como hombre y mujer y en nuestro llamado a ser un solo cuerpo en la comunión marital danos ojos para ver la revelación definitiva de este gran misterio en nuestra redención como hombre y mujer y en nuestro llamado a ser un solo cuerpo contigo en la comunión eucarística planta en nosotros el deseo y la esperanza en la resurrección de nuestros cuerpos cuando todos los que respondamos a la invitación a la boda nos encontremos cara a cara contigo en la consumación eterna de las bodas del cordero amén te damos gracias señor por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén san juan paulo segundo ruega por nosotros virgen de guadalupe ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén y de la testimonio de las bodas y de las bodas y de las bodas